La cifra oficial de muertos a raíz de la erupción del Volcán de Fuego del pasado domingo 3 de junio de 2018 da cuenta de al menos 110 fallecidos y más de 300 heridos y hay un registro de 197 desaparecidos aunque los pobladores de la zona dicen que falta más gente y han constituido comités de búsqueda como lo hizo un grupo de maestras que reportan la desaparición de 30 de sus alumnos las maestras registraron cada albergue buscando a los estudiantes y aseguran que le faltan niños cumplido el protocolo de 72 horas para la localización de personas con vida y por efecto de las lluvias y los peligros de nuevos desplazamientos de material del volcán las operaciones de búsqueda fueron suspendidas pero ahora los sobrevivientes reclaman los cadáveres de sus familiares y se están coordinando operaciones de búsqueda donde los pobladores apoyarán a los propios rescatistas pese a los riesgos que implica trabajar en la zona afectada sobre todo porque en las excavaciones la temperatura se eleva por efecto de los gases del material volcánico que sepultó aldeas completas en Guatemala la forma como el gobierno ha atendido la emergencia ha sido sujeto de críticas y ha generado manifestaciones en contra del presidente Jimmy Morales y las autoridades de los servicios de emergencia ante lo cual el gobierno ha pedido a la OEA que someta a evaluación la actuación del ejecutivo en la resolución del estado de calamidad mucha gente señala y acusa nosotros estamos tratando de apoyar y si alguien se sabe los protocolos y los ha seguido al pie de la letra y que nos está apoyando tremendamente para que todos podamos aprender y ceñirnos a esos protocolos está dirigido por Conred si en algún momento algo de todos los análisis y estudios surgieran estamos hablando de hipótesis estamos hablando de cosas hipotéticas lo que nosotros planteamos es sigamos los protocolos y vamos a ver cómo unidos podemos mantener no solamente la fuerza de voluntad sino las capacidades de poderlo recuperar la ayuda humanitaria sigue llegando con la colaboración de varios países y la solidaridad de todo el pueblo guatemalteco para los afectados de la erupción del volcán de fuego que necesitan alimentos hidratación y medicinas los refugios están siendo coordinados por el ejército para dar una respuesta integral a todos los guatemaltecos que sufrieron de este desastre le quiero comentar que ya están organizadas las mesas que van a trabajar los temas de recuperación de rehabilitación y de reconstrucción del país ya se tiene un fondo asignado por parte del ministerio de finanzas públicas y los financieros de cada institución están ingresando los documentos correspondientes para realizar las compras que se necesiten para dar una respuesta efectiva la coordinadora nacional para la reducción de desastres con red ya declaró toda el área afectada como inhabitable por lo cual las personas que están en albergues no podrán volver jamás a sus casas lo que ha motivado la movilización de los afectados que exigen ser reubicados de los afectados de los afectados